Hola familia, ¿qué tal estáis? Bueno, como ya sabéis, aquí en Lightwood, en el negocio de Lightwood, tú comisionas conforme van entrando personas al negocio. Solamente manteniendo una membresía mensual, pues la empresa ya se encarga de redistribuir todas esas nuevas personas para que tú con el tiempo vayas generando comisiones hasta un máximo de, si no hicieses nada más que estar pagando la membresía, de 2.047 dólares al mes. Esto puede tardar en completarse, pues a lo mejor desde un año hasta tres años máximo, en función de lo que hiciéramos las personas que estamos por encima tuyo. Entonces, esto solamente pagando la cuota de 9,95 al mes, tú ya empezarías a generar ese ingreso recurrente. Luego, si además haces como yo, que unes personas al equipo, con el embudo y el ecosistema que te vamos a entregar, que te voy a dar un embudo completo, con todas las páginas que tú mismo estás viendo, estás pasando por ellas, con todos los emails que tú mismo estás recibiendo, por mi parte, con todo el sistema, con formación, con paso a paso, un curso donde vas a estar y vas a poder aprender un grupo de WhatsApp también propio donde vamos a ayudarte, donde vas a tener una agenda conmigo para ir configurando todo, pues esto se puede multiplicar porque tú fíjate que para entrar en el negocio una persona paga 40 dólares de alta, que es la única vez que se paga, se paga una vez, y luego esos 9,95 mensuales, entonces pagas un total de 49,95 el primer mes, a partir de ahí 9,95. Cada vez que tú pagas yo gano el 50%, si tú ingresas al negocio yo me gano 25 dólares, en apenas 3 días que he estado así hablando de él, pues han ingresado 6 personas, me he ganado 150 dólares, entonces el negocio tú lo puedes hacer como quieras, puedes pagar tu membresía, puedes estar ahí mes a mes esperando a que se vaya llenando esa matriz y ir generando esos ingresos, o puedes también ponerte en acción, utilizar todos los recursos que yo te voy a dar y acelerar esto para empezar a ganar mucho más dinero cada semana. Te voy a compartir la pantalla, vas a ver aquí, he pixelado aquí esta parte para que no veas los correos, estas son personas inscritas conmigo, algunas de ellas, ves como te pone aquí, las que pone yes, son personas que ya han hecho el pago, personas que ya han pagado. Entonces, vamos a coger el correo de uno de ellos, aquí por ejemplo de Marcos, del primero, que es el último que se registró, lo vamos a copiar, voy a abrir una ventana en incógnito, vamos a quitar el pixelado, vamos a entrar en securemyposition.com, que aquí es donde voy a poner el email de Marcos, vamos a poner aquí el pixel otra vez, vamos a poner aquí su email, lo voy a pegar, le voy a dar a acceder, y como veis aquí, esto lo puedo quitar, le das felicidades Marcos, tú estás pre-registrado temporalmente, lo voy a traducir al español, lo puedo hacer así, clic derecho traducir al español, o aquí en esto que pone traducir el idioma, elegimos el español, tu posición de pre-inscripción temporal gratuita, está disponible el jueves, el próximo jueves, porque cerramos inscripciones, todos los jueves se resetea el sistema, si no has activado tu cuenta, vuelves a la parte final del sistema, entonces pierdes toda la gente que se ha registrado detrás de ti, vale, pues se terminaría, vale, aquí tienes la opción de bloquear la inscripción, vale, que simplemente pulsas aquí, y ya haces la activación, haces ese pago de esos 49,95, que te recuerdo que el mes próximo ya solamente vas a pagar 9,95 cada mes, ya no vas a pagar nada más, y con eso ya activarías, vale, entonces aquí está diciéndote, bueno, pues es que es el sistema más potente de la industria, que tenemos el plan de conversación más emocionante, vale, que simplemente por estar ahí, pues vas a empezar a generar ingresos, y tú para, si le das aquí, vale, a mi línea eléctrica, aquí te salen cuántas personas se han pre-inscrito detrás de ti, vale, aquí en este caso, en el caso de Marcos, que es el último, se han pre-inscrito 6,228, Marcos creo que lleva un día, un día o dos días como mucho prescrito, vale, y 3,484 ya han pagado, vale, estos son los que está repartiendo el sistema entre todos los que hay dentro, vale, y se hace aleatoriamente ya todos por igual, no importa si entras hoy, que si entraste hace un año, no importa, tú tienes el mismo derecho que todos, vale, y aquí, pues es donde ves ya pagados, que ya se han unido a su power line, y aún están creciendo, vale, y ahora si haces clic aquí, puedes ver tu power line, vale, todo esto son personas, que se han unido a la compañía, detrás de Marcos, vale, aquí, en este caso, veis, este está gratuito, que es Marcos, gratuito, 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 y los que están en naranja, son las personas que ya han pagado, esos 49,95, veis, todas estas personas que ya han pagado, todas estas naranjas, ya están ahí, que se han unido después de Marcos, vale, ya se están repartiendo, a través del sistema, son muchísimas personas, que si Marcos, reserva, o sea, le da al botoncito de únete ahora, los conservará a todos, vale, conservará a todos esos registros, que hay por debajo de él, simplemente le dais ahí, al botoncito de unirse ahora, vale, y aquí, os va a poner vuestro correo, vale, que yo en este caso, lo he borrado, vale, pues aquí se selecciona, pagar con tarjeta, o pagar usando criptomoderneda, en la descripción del grupo de WhatsApp, tenéis un vídeo, de formas de pago, vale, en los enlaces de información, para que veáis cómo se hace, en las dos formas, pero lo más habitual, es pagar con tarjeta, vale, y como os decía, vais a pagar, hoy pagaríais, vale, 49,95, o el que quiera, dejar la membresía pagada, para todo el año, pues pagaría 139, y tendría todo el año, ya sin pagar, y ir acumulando personas cada día, vale, esto ya, cada uno, como quiera, aquí lo normal, casi todos, yo me incluyo, hemos pagado, 49,95, y hasta ya, a partir de ahí, pues 9,95 al mes, esto, ya te va a hacer, una persona activa, ya vas a empezar, a estar ahí, dentro de la empresa, no tienes que hacer nada, ni, si no quieres instalar mi embudo, si no quieres seguir mis pasos, si no quieres captar personas, no tienes que hacer nada, simplemente por esto, tú ya vas a estar activo, y todas esas personas, que hemos visto antes, ya se van a empezar, a redistribuir, y te van a empezar, a generar ingresos, así que, bueno, creo que te haya quedado, claro, este vídeo, recuerda, que el próximo jueves, se cierra, todas las personas, que estéis, ahora mismo, pre-registradas, el próximo jueves, si no habéis activado, vuestra cuenta, vais a volver, a la posición final, de hecho, muchos de los que estén, pre-registrados, ya habéis vuelto, a la posición final, y nada, pues espero, que os haya quedado claro, y cualquier cosa, que necesitéis, pues hablamos, os voy a dejar, aquí debajo, también, un enlace, a mi agenda, para que, si queréis en persona, pues nos podamos llamar, podamos tener un zoom, y pueda explicaros, un poquito mejor, todo esto, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo, y hablamos, chao.